¿Qué es lo más importante que se debe tener presente en el trato diario del adulto mayor en un residencial? Como médico le podría decir quitar el ocio. Sí, el ocio es algo que no está bien para los adultos mayores, en los que hay que tener permanentemente su mente ocupada, haciendo tareas, laborterapia, manualidades, escribiendo, jugando a las cartas, haciendo canto, música, lo que sea. Pero una de las cosas que a nosotros como propietarios o directores técnicos de los residenciales es velar por la salud del adulto mayor. Si bien el hablar de salud es el bienestar bio, físico y social, y no solamente la ausencia de una enfermedad, podemos decir que hay algo que a nosotros como propietarios nunca podemos dejar de lado al frente de un residencial. En la vida diaria y más aún en épocas de sequía, como se está hablando, o en este momento en verano, y es la hidratación del adulto mayor. Etapa fundamental e imprescindible para que el adulto mayor se sienta en su plenitud. ¿Qué es? Es tenerlo hidratado. En nuestros residenciales, en Adorama, vivimos permanentemente aconsejando a los propietarios que estén siempre hidratando a los adultos mayores. ¿De qué forma? De la que sea. Agua, jugos, líquidos, de como vengan, la presentación que sea, licuados, sopa, pero es fundamental el vaso de agua cuatro veces por día. Previo al almuerzo, previo a la merienda, previo a la cena o en el desayuno, la hidratación es obligatoria en todos los adultos mayores. ¿Para qué sirve? Para la eliminación de las toxinas. Eliminamos de una vez por todas todo aquello que en el cerebro del adulto mayor pasa a ser nocivo, pasa a ser tóxico. ¿Eso cómo se logra? Mediante la hidratación. Cuando nosotros vemos un adulto mayor que ya lo conocemos y vemos que está cabilbajo, decaído, sin reacción diaria, que ya los conocemos normalmente como son, ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Se nos está deshidratando. El adulto mayor necesita una dosis doble de líquido. Por supuesto, en la forma en que ese adulto mayor la acepte, medio vaso de agua, un vaso de agua, ellos por sí mismos no son partidarios de la ingesta diaria de tanto líquido. Y nosotros con nuestras técnicas o nuestras mentiras piadosas podemos lograr que ellos consuman medio vaso de agua, a la hora medio vaso de agua más. Y por fin podremos lograr llegar a un litro doscientos, un litro y medio, que sería una de las metas primordiales en el consumo diario de líquido para el adulto mayor. Pero no solamente esto, gracias a la hidratación del adulto mayor es que podemos aspirar a que su aparato urinario funcione de la mejor manera posible. Y también lo podemos asociar a la vitamina C. Para eso es muy fácil hacer un jugo de naranja, un jugo de limón, una limonada o como le quieras llamar, pero con un soporte o un suplemento de vitamina C, creemos que también es importante para lograr la acidificación de la orina. ¿Y qué logramos con eso? Evitar lo que es muy común en el adulto mayor a esta edad por el uso de pañales, las infecciones urinarias. Tanto en hombres como en mujeres, esa es una de las enfermedades número uno que podemos ver en el diario vivir dentro de un residencial. ¿Y cómo mitigamos todo eso? Con estos dos puntos, hidratación y vitamina C. Acidificar la orina es una de las metas en la que todo médico tiene que apuntar siempre para lograr que no se infecte la orina de un adulto mayor. Y evitamos de una vez por todas lo más común que hay en la tercera edad, las infecciones urinarias, que viene con fiebre o sin fiebre, pero con decaimiento, apatía o chuchos de frío. Y eso pasa a veces inadvertido y decimos no, puede estar cansado, puede estar desganado, puede estar deprimido. Pero la meta ¿cuál es? Hidratación. Hay que hidratarlo, hay que darle agua. Eso es fundamental. Y eso es una de las cosas que a nosotros, a todos los propietarios de los residenciales, le inculcamos cuando llega el momento de hablar desde nuestro punto de vista médico. En los grupos de ADERAMA es una de las cosas primordiales y la que pasamos hablando siempre entre todos los propietarios. No se olviden de la hidratación de los adultos mayores. Y desde el punto de vista médico, no se olviden de la cuota diaria de vitamina C, que al adulto mayor lo levanta también, le protege la inmunidad y podemos lograr así que no se nos complique con una simple infección urinaria como en ellos se manifiesta de una forma poco florida, pero a la larga perjudicial para ellos. En ADERAMA, el grupo de médicos que asesora a todos los propietarios, estamos permanentemente con detalles de este tipo para brindarle a ellos un respaldo técnico y profesional para que logren de una vez por todas cubrir esas necesidades diarias del adulto mayor.